la base de la torre 12, pero bueno, todavía no hemos limpiado esta zona. Y esta sería la muralla pre-almoade, que si bien termina aquí, creemos que continúa en esta dirección. Paso. Bueno, hemos marcado en negro el primer recinto amurallado, que iría por aquí, porque la zona de intervención actual, como saben, es ya la ampliación almohade. Los indicios que tenemos para pensar que tenemos un recinto anterior a esa ampliación, los indicios físicos son exactamente un muro de mampostería, que ya conocemos, que arranca de Puerta de Carros, la torre que llamamos de las ermitas, con un emplécton que estamos actualmente limpiando aquí, y este que hemos mencionado de la unión de murallas del Metido. Paso. Bueno, aquí hemos intentado recrear la dirección de la muralla, de esa muralla primitiva, que arrancaría de Puerta de Carros, se dirigiría en dirección a la torre, que no descartamos que sea albarrana, y aquí nos ha salido ese emplécton de muralla, que estábamos excavando aquí y que confirma la existencia de esa muralla anterior. Paso. Bueno, esa es una imagen del almacén del Metido. Todavía tenemos mucho que limpiar en él. Paso. Y, bueno, una imagen aérea de la Alcazaba, porque intentamos siempre llegar un poco más allá. Estamos estudiando la explotación de recursos, y hemos detectado, son visibles numerosas canteras, muy sobreexplotado el cerro, y algunas minas de extracción de mineral de hierro. Paso. De hecho, en la limpieza exterior de la muralla, hemos encontrado algunas minas de hierro que desde el exterior comunican, siguiendo esa veta con ese hueco que vemos aquí. Está totalmente horadado. En esta imagen se ve el filón, cómo se mete en dirección a la torre. Claramente se trata de una mina de hierro, porque es visible la aguetita y el ocre en las paredes. En algún caso, limonita también aparece. Paso. Bueno, otra más de esas galerías, que lo que hace es seguir ese filón de hierro hacia arriba y hacia el interior. Paso. Luego, el cerro de la muela, como decimos, muy explotado desde antiguo, con numerosas extracciones de material constructivo y de lo que puede ser un posible horno calero al lado de circunvalación. Y bueno, la observación de todo y el estudio de la fachada nos ha permitido ver restauraciones, algunas de época muy moderna, como vemos aquí en 1966, que intenta entroncar con otra restauración del siglo XIX, que sería esta. En fin, bueno, y eso es todo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Esto es solamente un atisbo para que ustedes lo vean. En la realidad, impresiona más que en las diapositivas porque se tiene una conciencia más exacta del relieve. Sí, hay que decir que todavía hay muchas teorías. Hay veces que hacemos hasta dos y tres teorías diarias sobre determinadas cosas porque ustedes tendrán muchas preguntas pero las que nos hacemos nosotros no son pocas. Hay muchas cosas que quedan todavía por aclarar y no sé si de todas seremos capaces de aclarar el total. Hemos dicho que parece que la Alcazaba, a raíz de lo que estamos viendo en la Torre de las Siete Ventanas, no tenía dos corachas, tenía solamente una coracha. El recinto interior, felizmente, están apareciendo las cimentaciones muy escasas, lógicamente, porque se derribó. Y una cosa que en este momento nos tiene preocupados, nos tiene preocupados científicamente hablando, nos preocupan muchas otras cosas, también que nos paguen, pero lo fundamental es que el recinto interno, esa puerta que ha salido ese arco último, el arco número uno, que es el que se ha hablado en la prensa de él, pero distribuyeron mal la foto y nadie lo había visto, le llamamos arco almohade por llamarlo de alguna manera. En realidad estamos a una altura estratigráfica del siglo finales del XVI, principios del XVII, son cerámicas de talavera todavía en el relleno. Es tremenda la cantidad de tierra que se ha echado en la Alcazaba para macizarla completamente y convertirla en fortificación abalbartada de forma barata. No sabemos si esa puerta comunica el exterior del recinto o comunicó el exterior del recinto con el interior, o simplemente comunicó la zona antigua del Alcazaba con la ampliación que hicieron los armohades. Lo que sí es interesante como conclusión, porque es una cosa que ya casi tenemos completamente segura, es que la torre de la ermita es una torre albarrana, es una torre albarrana, sin duda, levantada en época almohade, hasta ahora nunca nos habíamos dado cuenta de ese detalle, pero gracias a excavar la parte baja de los muros, porque la zona exterior de la Alcazaba es de las cosas más impresionantes que se pueden ver, porque al limpiarla, de repente, la Alcazaba como que ha tomado altura subiéndose al cerro, y hay un zócalo de mampostería, de piedra, de mampostería careada, perfectamente hecha, siempre pensábamos que la Alcazaba, los almohades la habían hecho solamente en tapia, y no es cierto. En los lugares donde hay desnivel han hecho unos zócalos de mampostería impresionantes, cuidadosísimamente hechos, y eso demuestra que la torre de la ermita, que siempre habíamos pensado que era una torre hecha en época muy tardía, es almohade, es almohade, y se concibió como albarrana, lo ha dicho José, adosada al muro, a lo que fue el muro externo de la fortificación antes del siglo XII, y que luego, al hacer la ampliación, se derribó. Pero el derribo no parece haberse hecho en el mismo momento, sino que, en época almohade, se mantuvo durante algún tiempo ese recinto interno, a la vez que se ampliaba el externo, y que la puerta, si es que es almohade, la puerta que nos ha aparecido en el metido, el llamado Arco I, es la comunicación interna, en la Alcazaba, entre un recinto y el otro, para poderlo trasponer sin tener que salir al exterior. Pero todavía son demasiadas preguntas, porque lo del metido nos tiene a todos sobreascuas, pero es que es una excavación muy complicada, ya han visto ustedes que estamos a muchos metros bajo el suelo, con las lluvias teníamos mucho miedo, todos en la obra, de que eso se llenase de agua y pudiese reventar el muro en algún punto, porque realmente está muy profundo y no tiene salidas, y entonces estamos teniendo que, mordiéndonos las uñas, esperar a que se vaya rebajando todo el terreno alrededor, para poder atacar desde dentro la puerta, porque está imposible. O sea que, no me hagan ustedes más preguntas, no digan ustedes si es almohade, ¿por qué dicen ustedes que es almohade? Es que no sabemos si es almohade o no es almohade. Sabemos que nos parece almohade por la tipología, por el que los salmeres de la puerta a las impostas y la clave sean de granito y el resto de la rosca del arco sea de ladrillo, pero son elementos todavía casi caprichosos a la hora de decirlo. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de lo que hemos descubierto no es islámico, sino que es bajo medieval, que es esa fase que de repente ha surgido con toda la fuerza en el recinto y que documenta una vez más, si es que hacía falta, que todavía nos falta mucho por saber de la Alcazaba y que cuantas más cosas sabemos, más preguntas se nos abren y más elementos de juicio se nos quedan, tenemos que crearnos. Así es que vamos a terminar aquí. Si ustedes quieren hacer... No nos pregunten mucho porque de todo no podemos contestar y no porque no queramos, sino porque no sabemos. Es decir, que es que hay tantas cosas, piensen ustedes que la mayor parte de las estructuras medievales están excavadas por fuera, pero no por dentro. Vamos a ver si las administraciones y Dios que es grande y misericordioso consigue que nos llegue presupuesto para poder excavarlas por dentro, porque realmente lo más interesante y se ha visto en el sondeo que ha explicado Rodrigo es que esas estructuras son viviendas, vamos, viviendas, instalaciones de lo que sea, que se abandonaron con todo dentro. O sea, se soterraron intencionadamente con todo dentro y nos van a dar una información muy grande y lógicamente no se pueden quedar así. Hay que excavarlas, hay que musealizarlas, hay que dejarlas visibles y hay que hacer que todo el mundo pueda apreciar que también hay una etapa bajo medieval en Alcazaba que hasta ahora era desconocida. Muchas gracias por todo y si ustedes quieren preguntar, pues aquí estamos. Vamos a ver. Bueno, pues después de esta magnífica exposición nos damos cuenta de lo que decíamos al principio que la importancia que tiene esta Alcazaba y con esta apuesta en valor que se está haciendo, pues aún más. Tenemos un cuarto de hora para hacer un pequeño coloquio. Entonces, por favor, quien quiera preguntar cositas está en mi posición. Hablante, me delore. Hola, no es por favor estar. Que hay como una cuevecita dentro de los jardines del museo, lo que era, al lado de la torre truncada, es ahí. Hay una cueva que atraviesa un poco así pero llega con la cantera que se ha excavado, que hay como un vivero y se comunica por el lado después de la cantera, que va hacia el río. Hay muchas fantasías que si había túneles que iban por debajo del río. Bueno, sí, en toda fortificación que se precie hay una leyenda que dice que hay un túnel debajo del río que está enfrente. Vamos, yo sé de un ciudadano con el que me cruzo muchas veces que cuando era más joven un día me cogió de la mano recién llegado yo a Badajoz y me dijo le voy a enseñar yo a usted una cosa. Me llevó a un sitio de la Alcazaba y me dijo aquí hay un túnel que baja hasta el castillo o que va hasta el castillo de San Cristóbal y yo he entrado por él. No se ha muerto, lo veo todos los días por la plaza. Nunca le he dicho estoy esperando a descubrirlo y me acompaña usted que lo conocerá mejor que yo pero esto ocurre siempre. Es verdad que lo ha dicho José el cerro de la Alcazaba está horadado, está muy reaprovechado. Piensen ustedes que la Alcazaba está levantada sobre un yacimiento arqueológico anterior y que en Badajoz el material constructivo es muy escaso, el material constructivo de buena calidad. Entonces se ha raspado en todo lo posible el suelo del cerro para reaprovecharlo en la propia construcción de las obras que se han hecho y la sorpresa y esto ha sido gracias a que José tiene más sensibilidad que yo para ver esas cosas ha estado hurgando en todas las grietas esas de las leyendas y demás y lo que se ha demostrado que son minas de hierro. Es que la Alcazaba tiene vetas de hierro, vetas férricas más o menos explotables y se han aprovechado en todo lo que se ha podido. Seguramente nos van a salir más seguramente nos van a salir más porque realmente ese cerro es que no lo hemos visto es que estaba cubierto de tierra y no se veía y ahora de repente estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. Los trozos de la muralla del lado norte enormes que estaban cubiertos de tierra y no se veían parecía que eran el relieve del suelo y está la muralla caída allí. Bien, a ver. Bueno, yo agradezco nuevamente las excavaciones que yo voy a caer que se han ido a cabo y eso que al final se ha dado la razón a la plataforma sobre acerca de que la Alcazaba debía tratarla como un accidente arqueológico y no como un sitio para el experimento de arquitectura contemporánea. Los congratulamos enormemente de que toda esa solera enorme con ese extraordinario que se planteaba precisamente ahí que hemos visto por una serie de hallazgos arqueológicos que parece que son muy importantes se hayan olvidado se hayan perdido ese dinero en hormigón que iba ahí hacia otras cosas más importantes y la única duda ya que a mí por lo menos me queda respecto al tema es que me imagino que todavía no habrán llegado hasta ahí es saber cómo se lo ha tratado al final en la tarde. Me imagino que está hacia abajo desde hacia arriba pero es la única duda y el único lo único que me choca a mí de todo este proyecto asurdo que siempre pensamos que es asurdo que siempre lo sentíamos en la prensa de esa manera es el único punto negro que ya le veo a este proyecto que menos mal que debido a las expansiones y debido a los mayanos se ha ido olvidando paulatinamente y va a quedar un poco bueno yo no yo no hablaría de punto negro ni siquiera de punto esta mañana hemos tenido justamente una reunión en una de las visitas de obra hemos estado discutiendo eso en una de las zonas la Alcazaba hoy sabemos que en la Darbe en la Darbe no tenía ningún pamimito en la época almohade se caminaba sobre la última tongada de tapia y punto no había nada más no había nada más los arquitectos yo no voy a quitarles protagonismo hablando de una cosa que no me compete en absoluto están viendo cómo se trata eso porque efectivamente el recuperar el suelo original a la almohade tiene un problema es que es tapia y entonces si se deja la tapia tal cual pues nos arriesgamos a que dentro de poco tiempo simplemente por los visitantes haya una cárcava ya que yo sé entonces hasta donde sabemos están pensando pero están pensando todavía no está concluida la historia en un tratamiento que sin alterar ese aspecto que tuvo en época almohade es decir que era la pura tapia lo que había pues sin embargo aísle lo suficiente no puedo dar más explicaciones porque en realidad no las hay no hay nada más que decir es verdad que el proyecto ha sufrido grandes modificaciones lo han dicho ellos mismos porque es que es que han salido cosas demasiado nuevas era previsible que saliesen pero han salido cosas muy nuevas y sobre todo porque es que yo no quiero no quiero echarnos flores es que los arqueólogos teníamos que hablar respecto a la cazaba los arqueólogos teníamos que hablar hemos empezado muy discretamente porque el ministerio decía no arqueología la mínima ahora es la propia la propia secretaria de estado la que dice no la arqueología la máxima porque es decir este proyecto es muy importante por el propio proyecto de rehabilitación y yo creo que los arquitectos están haciendo un trabajo magnífico pero este proyecto se vende por la arqueología yo solamente quería preguntar con mi prospeza y mi ignorancia en este sentido pero en cuestión de estética me llama la atención las almenas de la parte que se accede a la no sé por qué no se restaura añadiendola porque veo que quedan dos y dos nada más y quizás el lienzo estaría no sé buena 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 pregunta buena pregunta eh quedan muy pocas almenas originales merlones hay que decir las almenas son los huecos los merlones son lo macizo quedan muy pocos merlones originales en la alcazaba muy poquitos de época almohade tres tres que tengamos intactos se han dejado simplemente un poco se han digamos enjalvegado por aislarlo porque se estaba deshaciendo la la otra cuestión y ha sido una cuestión importante es se reponen las 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 pirámides que hay encima o no se reponen originalmente existían ha habido toda una discusión el problema fundamental es que no estaban previstos reponerlas en obra los arquitectos tienen un criterio que es tan respetable como el de cualquier otro es decir que la cosa quede lo más igual al momento en que se tocó y no hacer reconstrucciones excesivas esas pirámides albardillas que es como se llaman no se han rehecho primero porque no se quiere alterar en nada el aspecto digamos tradicional entre comillas que tiene la ruina arqueológica de la Alcazaba porque podríamos reconstruir la Alcazaba y dejarla como creíamos que estaba pero parece un poco excesivo y luego por otra razón que tiene mucho peso es que nadie había previsto en el presupuesto original del proyecto rehacer todas las albardillas de la Alcazaba y aunque sean 50 o 60 eso en euro tras euro es mucho y todo el mundo dice bueno ya ya se nos han ido los presupuestos hace mucho tiempo como para andar con eso yo creo que a mí me hubiese gustado reponerlas pero también comprendo que desde un cierto punto de vista podría haber parecido un poco de pastel hoy nos ha ocurrido una cosa ustedes me van a permitir que yo diga una ordinariedad pero es que esta mañana estaban aquí mis colegas haciendo una visita de obra y ha pasado un ciclista un amable ciclista ha dicho desgraciaos que estáis destrozando este monumento y ha insistido dos o tres veces por si no se le había escuchado bien si eso lo piensan cuando estamos con pinzas que no van a pensar en otras circunstancias le ponemos las albardillas y le van a decir desgraciaos que la habéis puesto nueva alguna pregunta más Marolo venga la última vale nos faltan 5 minutos muy rápido la torre de las 7 ventanas ¿qué pensáis hacer en la torre de las 7 ventanas? la torre de las 7 ventanas es uno de los mayores quebraderos de cabeza de toda la Alcazaba porque esa torre yo no sé por qué le llamaron de las 7 ventanas todavía no me he enterado lo que está llena de huecos pero de ventanas es una torre muy alterada es una torre probablemente de época de época posterior a la conquista leonesa no es la torre islámica original está recubriendo sí una torre islámica original y tiene muchísimos añadidos no se ha podido bajar todavía tenemos intención de bajar tienen intención de bajar porque es más bien un problema de arquitectura que de arqueología más a un nivel inferior porque además está en un punto de pendiente máxima y hay que drenar el muro en aquel punto para que el agua salga lo que ocurre es que primero ha habido que restaurar lo ha enseñado José porque es que se nos caían los arcos de que hay encima da la sensación y también lo ha dicho José que esa torre tiene un núcleo de tapia que ese núcleo de tapia está cerrando sellando un hueco que es el que se ve por fuera se llama puerta de la coracha porque se ha pensado que era una coracha nosotros también lo ha dicho creemos y estamos casi seguros todavía hay que llegar al fondo pero estamos casi seguros de que nunca fue una puerta fue un drenaje es decir fue un lugar para que saliese el agua porque allí tiene la máxima pendiente y una de las pocas gracias que ha tenido las lluvias del mes pasado y este es que el agua resbalaba pero en metros cúbicos una cosa impresionante una cantidad de agua que si no se ve no se cree cuando resbala todo el agua de la Alcazaba y la obsesión de quienes construyeron la Alcazaba en la zona norte es decir en época almohade es evitar que el agua se llevase el muro y por eso hay un sistema de drenaje tan perfecto en el sentido de abundancia de desagües porque había que frenar esas cataratas de agua que se dan en Badajoz cuando un día le da por llover y se pone a llover de la forma que todos conocemos bueno esto ha sido una obsesión de los constructores desde siempre y se ve que a pesar de todo el agua arrancó la tenaza de la brecha de las aguas es que se llevó el muro pero se lo llevó limpiamente y era un muro de tamaño bastante grande parece que en ese punto de máxima pendiente se hace una puerta una puerta una compuerta habría que decir más bien o un sistema de drenaje que se cerró con una reja o con algo pero que a la larga solucionaba el problema del agua pero creaba un problema de seguridad porque era demasiado grande y daba al exterior y aquello a alguien se les debió colar o tuvieron algún problema y acabaron decidiendo a pesar del riesgo que eso suponía acabaron decidiendo decidieron por sellar eso con una masa de tapia durísima y por lo tanto no hemos llegado todavía hemos llegado a la tapia pero que tenemos la intención de por lo menos perforar en algún punto para ver si salimos para que se pueda ver el exterior pero eso está sellado intencionadamente y está sellado así digamos siglo XIV siglo XV no todavía no se sabe que se va a hacer con esa torre porque tiene tantas obras y tantas reparaciones que cuando sepamos cuantas hay entonces podremos decidir que se puede hacer es que hay cosas que hay que ir haciéndolas sobre la marcha es imposible predecirlas lo último pero que no que en Puerta Trinidad que hay un polvorín que parece muy reciente que se tiene dentro de la puerta y dentro de la muralla que va hay un polvorín que se tiene algo no Puerta Trinidad no en el parque de la legión si, si, si pero hay un polvorín y que está dentro de la puerta y por dentro de la muralla va hacia abajo y hacia arriba yo es que lo he visto un poquito pero al alcanzaba que sepamos no llega nada de eso déjenme déjenme decirle una cosa y terminamos ya solamente como empecé acabo como estas actividades que estamos haciendo nosotros de la asociación del vecino y tal bueno pues esta ha sido una muy importante de tipo cultural y ahora nos quedan dos que ellos son más de tipo lúdico y aprovecho en este momento para invitarles y me gustaría verlos por ahí es el sábado a las 10 de la mañana hacemos ahí el San Juan en la Plaza de España una verbena popular para tomar unas cervecitas y el domingo unas vaquillas en la Alcazaba el viernes por la noche a las 10 de la noche ¿vale? la verbena y a las 12 las vaquillas en la Alcazaba muchas gracias a todos por haber venido se ve muy guapo